Se meten con gente ignorante, pero nosotros somos profesionales de la salud, y venimos del Ángeles Interlomas, y que nos lleven a todos, que nos lleven a todos. La noche del viernes 20 de mayo, empleados de un hospital privado de Interlomas que viajaba en un autobús amarillo por la avenida Gustavo Vaz, fueron detenidos por policías de Naucalpan, luego de que presuntamente tres sujetos bajaran a orinar en el centro de este municipio. En un video que circula en las redes sociales, se puede observar y escuchar los gritos del personal médico que denunciaron una presunta detención arbitraria y de abuso de autoridad. En entrevista con El Universal, el comisario Pablo Rosas Olmos expresó que los uniformados no detuvieron ni marcaron el alto al conductor del autobús que trasladaba al personal médico, sino que ellos se pararon y decidieron orinar en la calle, por lo que los oficiales les indicaron que habían cometido una falta administrativa que ameritaba su traslado ante la oficialía calificadora del Palacio Municipal. Olmos también argumentó que les explicaron el porqué de la detención, de una manera amable y atenta en todo el tiempo. Cabe recalcar que hasta la tarde de este domingo 29 de mayo no había ninguna denuncia contra los policías de Naucalpan, en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por el presunto abuso de autoridad contra personal médico. Es que siempre se meten con gente ignorante. ¿Sabes qué? No dejes que te suban porque aquí no pudo las policías, me digo la otra, suban y de parte se la mande arriba.